Castilla-La Mancha, pueblos para vivirlos. Castilla-La Mancha devuelve la vida a sus pueblos con una ley pionera que lucha contra la despoblación. El mundo rural en Castilla-La Mancha se convierte en un escenario de oportunidades en el que priman la igualdad, la no discriminación y la libertad para elegir. La Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en la Región, aprobada el pasado día 6 de mayo en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, es una norma participada, pionera y transversal que incluye por primera vez en España la política fiscal para frenar la despoblación. Entre las ventajas fiscales destacan la deducción de hasta el 25% del IRPF por la estancia efectiva en zonas escasamente pobladas, la deducción del 15% para adquisición o rehabilitación de una vivienda habitual en zonas escasamente pobladas, la reducción de más del 50% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos para adquirir vivienda habitual o local para la implantación de centros de trabajo de empresas, la deducción de 500 euros durante los dos primeros años en la cuota íntegra autonómica por traslado de vivienda habitual por motivos laborales en zonas escasamente pobladas. Para las empresas, hasta un 40% más de ayudas a autónomos y empresas para instalarse en zonas con problemas de despoblación. Contamos con un fondo de 10 millones de euros para dar apoyo financiero a proyectos empresariales y de emprendimiento. Además, existe un plan de captación de talento o incentivos para facilitar el traspaso al medio rural a trabajar y garantía del acceso a la fibra óptica y 5G en todas las localidades de Castilla-La Mancha. Sanidad blindada. Recursos sanitarios a menos de 30 minutos de distancia. Asistencia farmacéutica específica. Educación garantizada. Apertura de colegios rurales con al menos 4 alumnos garantizados. Financiación de la educación superior y o FP a aquellos jóvenes que decidan estudiar fuera y su familia se quede residiendo en el medio rural. Erasmus rural. Conexión a través de transporte público. Se apostará por un transporte sensible a la demanda. Servicios sociales. Impulso del servicio de ayuda a domicilio para mayores. Recurso asistencial para mayores a menos de 40 kilómetros de su hogar en núcleos de población de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Teleasistencia avanzada. Geolocalización. Alertas de riesgo en el hogar. Terminales adaptados. Y comunicación accesible para personas con discapacidad y mayores. El objetivo de todas estas medidas es que las zonas rurales puedan recuperar tejido demográfico apostando por la digitalización del territorio, el fomento de la economía y el aprovechamiento de los recursos disponibles. Además, el Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, una iniciativa del Gobierno regional abierta a entidades públicas y respaldada por los agentes económicos y sociales más representativos de la región, es una apuesta decidida por la promoción del desarrollo rural para garantizar así los servicios básicos, posibilitar la igualdad de oportunidades efectiva, fijar población y propiciar una adecuada cohesión económica y social entre sus territorios. Una oportunidad para todos. Castilla-La Mancha. Pueblos para vivirlos. Puedes encontrar más información en retodemográfico.castillalamancha.es